El próximo día 19 comenzará el reinado del que va a ser el rey Felipe VI y un reinado nuevo siempre invita al optimismo y a la ilusión. Los 39 años de reinado de don Juan Carlos han sido un éxito sin precedentes y siempre habrá que reconocerle que con él España ha vivido el periodo de libertad más largo de su historia. Ahora la esperanza de todos los españoles es que don Felipe siga impulsando la libertad y la prosperidad de todos y que con la ayuda de todos y también con la ayuda de Dios su reinado sea aún más fructífero que el de su padre. Pues como un feliz augurio de lo que queremos que sea España con el nuevo rey el domingo todos nos hemos emocionado con la conquista de Rafa Nadal de su noveno Roland Garros. Ganar nueve veces en París es una gesta deportiva impresionante pero además Rafa en su victoria nos ha dado una exhibición sensacional de sentido de la responsabilidad, de control mental, de espíritu de superación y al final de su patriotismo. Sus lágrimas al escuchar el himno nacional y al ver nuestra bandera en lo más alto del mástil de París son la mejor prueba de que en la hora del triunfo Rafa es consciente de que está íntimamente unido a todos los que compartimos con él el orgullo de ser españoles. Sabe que nos representa a todos. Y ahora cuando empieza una etapa nueva para España personas como Rafa Nadal además de ser un magnífico ejemplo a imitar constituyen el mejor motivo para el optimismo y la esperanza.